hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie especiales denominada que salió mal en donde como sabrán siempre revisamos películas malas siendo en esta ocasión el turno de la primera entrega de street fire si esa que en español le pusieron la última batalla aunque esto no tenga sentido y es que muchos vimos esta película nuestra infancia y de hecho para muchos también es de culto aunque siendo sinceros no deja de ser una porquería tampoco pero bueno así que pues comencemos aún recuerdo cuando se anunció que tendríamos una película de actores de carne y hueso basada pues en este mítico juego del rey de las maquinitas y es que bueno en ese tiempo street fire si era una joyita para echar la reta cuando nos mandaban a las tortillas y nos que nos acabamos los cambios de mamá no pero bueno los super inteligentes de hollywood decidieron hacer una su respectiva adaptación tal como había pasado ya con super mario super mario bros y después con double dragon siendo ésta de hecho es la tercera película de acción real basada en un videojuego lo que nos dio como resultado un muy bonito bodrio divertido pero bodrio bueno la película inicia contándonos como bison es un ser despiadado dictador armado y peligroso quien ha secuestrado a 63 así de específicos trabajadores de las naciones unidas por lo cual pide un rescate de 20 mil millones de dólares a no más 20 mil millones de no mames vamos iniciando mal la trama ya suena ridícula para empezar y desde ya que es un de este güey es un dictador encima asesino violador casi casi dicen y tiene secuestrados a este número específico de personas que son muy importantes y lo tienen un varo por ellos esa es la trama suena ridícula tiene un armamento chingoncísimo para qué diablos quiere tanto dinero si ya tiene un dineral y armamentos y un país completo no entiendo pero bueno me imagino que tuvieron que sentar este precedente pues para que tuviera sentido la mendiga trama porque si no hubiera sido no hubiera tenido sentido alguno pues hubiera sido de por si ya es muy vaga y sosa hubiera sido aún todavía peor pero bueno después de estos comentarios de bison llega y aparece bandam o sea obviamente gael no quien inmediatamente llega ya le está mentando la madre a veces a ese movimiento obviamente le recortaron pues para que no se vea que le está haciendo la mentada madre pero bueno sabemos que se lo está haciendo no obviamente bison poseen cabrón a pé de los ojos y se comunica como si tuvieran skype o sea neta en ese tiempo aún no era posible hacer ese tipo de conexiones en vivo o sea menos que tuviera satélite suma más así pero bueno era imposible pero bueno aquí ya no sentaban el precedente del futuro desde ese entonces fuera bison lo amenaza de matar a los renes y el pendejo de gail le dice que charlie que resista o sea no mames o sea si voy si quieres que tu amigo no sufra no digas ni un solo dato de su existencia porque si no se van a abusar de él y aquí el baboso le dice charlie resiste y se van sobre el baboso de charlie por esta culpa de este idiota terminan convirtiéndolo en un pinche monstruo o sea nada de tacto nada de tacto si tienes un compa nunca lo hagas y bueno lo chistoso es que en el doblaje latino de este del amigo de gail le llaman carlos blanco o sea para no decirle charlie blanca o carlos blanca esas traducciones de los noventas que se tomaban toda la pinche libertad del mundo para cambiar todo sin importar que eran los nombres originales de los personajes se los pasaban por los huevos entonces aquí era lo mismo no carlos blanco no mames en vez de decirle blanca porque pues es que blanca no tiene sentido pues cámbiaselo blanco si no afecta en nada no es un personaje icónico de un videojuego nada nada todo esto bueno después vemos como río y ken que son unos timadores en esta película en vez de ser unos expertos en artes marciales y muy buenas gentes aquí no aquí son unos timadores que se quieren chingar a sagat y venderle almas falsas que avientan bolitas como si fueran de juguete si así de estúpida es la historia y claro se meten en problemas evidentemente porque los quieren timar y los descubren bison pone a dalcim que aquí dalcim es un científico o sea no mamen él era de la india ni siquiera había estudiado y aquí es un pinche científico bioquímico quien escribió esto no tiene sentido pero bueno lo forzan a que le pongan mutágeno así así como las tortugas ninja no pensaron en otra cosa más original bueno río se va a enfrentar en contra de vega ya están listos se presentan se le enseña acá el pecho tú chingón mamey la chingada y se van a pelear cuando de repente llega el cagazón de gail a tener todo con su pinche camión no son camiones como como un tanque llega es un desmadre y se están todos capturados eso es como parece que van damme escribió el pinche guión porque parece que está hecho nomás para que él brillara y los demás segundones y yo soy chingón y yo llego en tanque y yo brillo y los demás aunque estén mamey no pelean así literal y bueno ahora están a todos gail pues comienza río y ken de que lo ayuden a engañar a sagat para encontrar la base de bison obviamente ellos aceptan porque además de ser timadores son de buen corazón si los muchachos son de buen corazón engañan a todos obviamente escapan y mientras van escapando para irse a la guarida de bison fingen que le disparan a este gail y así era van damme a gail y creen que está muerto esto es innecesario sin sentido pero bueno igual a van damme le encanta hacerle el baboso disque de actuación ser un drama mal hecho revolcándose en el piso como si fuera muy buen actor pero bueno digamos que este güey siempre nunca fue buena actuación siempre era mamey y tirando patines pero nunca fue bueno actuando cabe aclarar y aquí nos demuestra sus grandes dotes pésimos actuaciones y bueno reporten que chuli que quiere reportera cabe aclarar no mames que reporta que gail murió y todos se lo creen porque si lo dicen las noticias es verdad bison este pues bueno dice bueno pues ya me lo chingué pues ya ni modo no chingón no la trama chuli como le dije aquí es reportera en veces de policía y además trabaja tiene como trabajadores a barrock y honda o sea no mames esto no tiene sentido o sea barrock debería ser malo y honda es un japonés no un pinche caballano prieto o sea no mames señor escritor si usted no sabía ni madres porque chingados lo hizo o sea sentido común pero bueno chuli como le dije que aquí es una metiche nada más ni policía llega pero bueno es una reportera pues muy chismosa y va a ver si gail ya lo tiene tieso pues como diciendo pues ya se murió pues voy yo quiero verlo y va a ir a ver para ver que tiene gail al menos tieso y sky le sacó un pinche pero te saca un susto porque de repente se se para igual le saca un susto no se para el se levanta de pronto o sea esto no tiene sentido porque o sea gail estuvo tapado con la sábana todo el pinche día para esperando que algún way chismoso x persona llegará a ver su cuerpo y de repente se parará para sacarle un pinche susto neta así el guión o como eso es que no entiendo porque no tendría por qué haber estado gail si está vivo en tapado con la sábana esperando que alguien llegara a chismear pero bueno lógicas muy chingón el guión chuli es amenazada para que no libera esa información pero no hay escapa como una pinche ninja porque aparte ser reportera y todo es una pinche ninja y se escapa o sea no saque el escritor pensó que cuando esta es china pues a lo mejor también es ninja no haber dicho el guión es guionista chingón guionista inexplicablemente después de este segmento vemos como chunli no entiendo pero chunli aparece con sus dos lacayos es decir barroquí honda dan un show de magia para bison no mames pasó dos segundos ya están en esto y está vestida esta como pirueta y esta chunli no muy mágica en la escena anterior estaba escapando como ninja y ahora resulta que ya es maga esta vieja pero bueno qué pendejada sagat bueno se molesta porque bison la quiere pagar con pechulo en pecho dólares no con bison dólares no dice no mames este papel no sirve no págame bien se encabronan cuando de repente se dan cuenta que esto también no tiene sentido alguno que chunli le está poniendo una trampa en vídeo así y una camioneta que viene con todas las armas va a explotar eso es una pendejada o sea porque ven la camioneta en la pantallita del vídeo supone que está pasando al mismo tiempo en el lugar o sea y luego todo pasa lentísimo se pudieron haber escapado fácilmente o haber tenido la camioneta pero bueno choca la pinche camioneta que ni siquiera era tan grande y hace que todo explota en ese tiempo todo todo explotaba en las películas de la venta cualquier chispa chingadas a tomar porque todo explota y así explota todo en la camioneta y todo explota una camioneta que vendía tan lenta parece que vendía tamales la pinche camioneta no te la ibas a creer pero bueno es la justificación más idiota que he visto para poner una explosión forzada incluso peores que las de michael bay pero bueno después resulta que otra cosa sin sentido atrapan a chunli a los otros sin una explicación coherente te ponen unos cuadritos que dice que los secuestran pero dónde quedó el metraje o por qué no lo pudieron explicar no entiendo pero bueno no recordaba que era así de terrible la película que tenías y lógicas tan marcadas pero sí sí las tiene así pero bueno tras la tremenda explosión y que gail y se dio cuenta pues ahí explotó pues allí deben estar ya sabe dónde está ubicado bison es la única montaña con ruinas que existe y claro nadie se le había ocurrido ir a buscar allí que allí fuera su guarida qué pendejada bueno después de un relleno innecesario decidió atacar utilizando lanchas y lanchas lanchas inexplicablemente después bison y chunli así van a las lanchas a este gail y ya está chunli muy chucha platicando con bison y bien vestida ya de como en el juego en qué momento no tiene sentido alguno brincaste una escena otra y no explicaste los motivos ni nada ya están charlando hasta se van a echar unos pinches unos drinks y ya está esta vestida de rojo pirujón y qué qué pedo o sea no entiendo y hasta bison ya con batita y chúpele mi chuli al drink chúpele no o sea no mames explicaciones y lógico no tiene sentido riken ya vestidos con sus trajes porque ahora resulta que en este juego justifican que los trajes son la ropa que usan todos los trabajadores de bison sí aquí todos vestimos de kimono rojo y kimono blanco o sea no mames o sea en serio o sea no pudieron justificarlo de una mejor manera para ponerlos trajes pero bueno gran listísimo el escritor en este caso que es el director liberan a barro y honda que ya les habían puesto una chinga allí a chingadas pero bueno ya los llegan de los liberan chuli sigue pues charlando con más es un casual ya están echando un drink pues ya ya estamos en confianza no cuando de pronto dice bueno pues voy a recordar que te voy a partir tu mauser porque mataste a todos los de mi pueblo aquí en la historia no fue nomás su papá aquí va eso mató un chingo y ella entrenó con no sé cuántos maestros para algún día partirle su mouse y si le pongo una chinga lo arrastra sea terrible la coreografía más pitera que he visto en la vida lo arrastra lo avienta por un virus se ve tan chafa pero tan chafa o sea no mames y nadie se supone que es chingón pero bueno le pone un arrastrón quizás por los links ya está medio pedo llegan todos así porque de repente llegan ya va este que en y todos perseguirá vayas a nivel son corre como mariquita sin calzones y se ponen una barrera súper fuertísima que se ve que todo el mundo cuando esto la está lamentando hasta se pandea porque no ha aguantado tanto peso se ve ridículamente mal hecho y le suelta un gas para dormirlos adiós santo súper trama súper ideas gael ahora sí ya va en lancha ya está sentado en lancha en camino a la guarida pero tarda siglos podemos ver ay dios muchísimo tarde eso y podemos ver como blanca está usando los lentes vr sí porque ya está transformado en blanca ya bien chingón y tiene sus lentes vr viendo telenovelas bison se da cuenta del ataque y le echa las nahuas o sea se avienta así la falita pera mi cabrón o sea como que se avienta así las nahuas para atrás como ahorita también digo ya te caché le dice y se pone a jugar maquinitas para activar las minas que están en el río válgame dios o que esta gran pendejada se le ocurrió al director semejante idiotez y necesaria para meter el control de las máquinas que es como el la configuración que tenían las maquinitas de street fighter esto me imagino para que sintiera como una buena adaptación de un videojuego pero es el gran error que todos cometieron en ese momento o sea no era necesario decirte mira es como en las maquinitas lo adaptaste chingoncísimo no por favor así no funciona pero bueno gail como es muy chingón lugar a escapar y si hay que brincarte la lancha de lancha y brincarnos al agua y podríamos entrar chingón como siempre dar sin se pelea con el don de la seguridad está muy chistoso se pelea con esto tras ver que le están poniendo novelas a blanca novelas del 2 y le están pudriendo el cerebro para que sea chico bueno y no sé un monstruo asesino y se da cuenta del guardia y les pone una chinga y ya cuando dar si me lo están ahorcando dígame no es salvado por blanca que se liberó y es muy fuerte y es su compa a pesar que está experimentando con él pues es su compa este blanca y no mames es otra cosa más de la película luce terrible es como si fueron muy mal cosplay no entiendo quién lo diseñó no entiendo que estaban pensando el maquillaje luce simplemente terrible no entiendo en qué chingadas cabe que esta cosa se veía bien no mames está horrendo por lo menos sale muy poco al menos pero bueno gail pues lo haga entrar tarda siglos en entrar y se pasa por un montón de cosas de partes porque como le chingón los demás no entran pero él sí y se encuentra con el de trae bien que aquí blanca se parece a ver trae con el pelo suelto no mames pero bueno dice ay y se está ahorcándolo y dice soy tu es soy tu amigo de recuérdame charly ya lo recuerda y lo quiere el changochar porque si no te va a hacer que no sufra si lo quiere matar imagínese qué buen compa cuando llega el doc tal si ya dice no espérate es que les chico bueno y no va a matar a nadie está bien feo y bien culé pero es buena gente y no lo mata gran trama bison quiere matar a los renes utilizando blanca sí por eso lo estuvo creando pero sorpresa el que sale de esa súper máquina y de un súper mega brinco es gail o sea no más brinca como siete metros a brincando picos no mames es que es un doble pero no mames o sea quien brinca sin y mario en la película no sé cómo lo hicieron pero brinco un chinga madral y bueno chuli se emociona cuando le agrega un putazo a a bison y la cara de esta mujer dios santo es tan cómica es que esas malas actuaciones terribles pero bueno de repente todos se liberan o sea lo pudieron haber hecho antes pero no se esperaron a que llegara gail se hiciera el chingón para poderte hacer chingón tú también si no lo puedes primero él así es el así es en las películas de banda nadie más es chingón más que el primero bueno comienza la balacera por todos lados aquí muchos personajes pues se enfrentan así como tipo del juego honda con sangre visita unos chingadazos de sangre que estaba vestido pues terminan calzones para justificar que en el juego también salían calzones no pues obviamente gail pues se enfrenta con bison le pone una chinga al principio y se pone que esta lo mata le hace la media luna hasta dos veces la media luna de street fighter pero bison pues ya cuando se lo chingó le dan como una respiración artificial toma el poder de electricidad y se hace más chingón todavía el bison si era chingón bueno no era chingón porque todo el mundo le puso una chinga pero ahora si va a ser chingón y bueno ryu pues al fin y se llamó a pelear con vega por fin y se están chacaleando vega con y ryu y zagat cuando de repente ya llega ken que se habían peleado 5 segundos antes porque no era su buen compa y ya llega ken y ahora si cada quien se enfrenta con uno de ellos ken se enfrenta a zagat obviamente y bueno lo vencen con sus respectivos poderes ryu le hace el tatsumaki se empuqueako y ken hace un shoryuken que ni siquiera se levanta del piso pero bueno se los chingan a los dos gran pelea wow excelente bison mientras le pone una friega a gail que es hasta un idiotez vuela como pinche avispón aunque bueno supongo que lo que quieren representar es el psycho crusher no tiene sentido pero bueno vuela así como piñata como cuando sueltas la piñata en la en la posada que te da chingazo así la suelta en el wey se ve terrible parece obra de teatro de peter pan no mames a quien estaban pensando no era necesario aventarlo así era como poquito nomás pero bueno al final gail le da una patada cuando viene en vuelo y esa pinche patada giratoria que es la que van a dar más en todas las pinches películas no sabe hacer otra bueno si sabe hacer pero es la que le queda más chingona y aquí se la hace y le da un golpazo que lo manda a chingar su madre volando y todo explota ahora si chóquenlo explota salen chispas ya cuando en una película salen chispas todo va a explotar así que aguas no corre por tu vida y bueno explota todo y se ve el muéndigo doble que digo que este pinche doble de Van Damme digo si no brinca a tiempo chingaba su madre porque esa explosión se ve muy realista se ve muy fuerte o sea en ese tiempo todavía hacían las explosiones pues demasiado cañonas no eran CGI y si te equivocabas pues ya no la contabas y bueno no crean que era Van Damme ese güey ni se lastimaba ni nada ese güey era carita y listo ese güey ni me toquen y no pero bueno Dacin ya pelón no sé por qué diablo se quemó yo creo y quedó calvo como en el juego decidirse con blanco porque si es que bueno pues ya no yo lo creí está fellito pero pues va a ser mi compañero ya también ya quedé bien jodido ya quedó pelonchas y así dijo no bueno todos huyen pues como siempre porque todo va a explotar en las películas de los noventas todo explota y tú corres sin chinga porque todo está explotando realmente creen que Gael ha muerto o sea no mames quién les va a creer es el principal nunca le va a pasar más pero todos fingen que están sufriendo por él aunque yo creo que por dentro están riéndose pero bueno lo más tonto del mundo y creen que bueno que creen pues llega sano y salvo ni despeinado el cabrón nomás muy grosito pero ni despeinado bien peinadito el güey y guapo como siempre no y todos sonríen como chafísima Chun-Li se le insinúa a Gael y le dice que ojalá si me vas a dar mi entrevista mi rampujón le dicen pasar mi rampujón y Gael o sea no mames aquí neta y luego se quejan de los comentarios malos a las mujeres aquí andan viéndole el trasero no pochito te doy no no era necesario esto casi le dice a Rosito no o sea no mames vistecito no o sea no mames o sea está muy mal en la película esta lo íbamos a ver niños pero bueno son tan pendejada más pero bueno y luego la chuna y ríe así como si fuera así como la india lincha nomás iba a faltar que se mordiera la pinche trenza que las trazas aquí las tiene camión pero la sonrisa de esto llegó ay dios no es tan de humor involuntario que me hace reír demasiado pero bueno por último ya después de todo que explota festejan como en el juego de street fighter y termina la película no te dicen que pasó después no te dicen que porque se quedó sangue que si era malo este güey y de repente lo aceptaron como si nada están calzones no hay pedo que se unen al grupo no mames no tiene sentido festejan y ya street fighter y festejan así todos y sale el loguito se acabó la hincha película fin del juego se acabó ay dios tenía tanto tiempo sin ver esta película bien porque ya la he visto muchas veces pero como que borro ciertos elementos como parece a mí así está bien buena ya cuando la ves bien te das cuenta que dices no mames no esto no está bien o sea no hace tiempo yo creía que era pasable pero ahora tras verla otra vez de vuelta para este especial si me doy cuenta que es insufrible tiene un montón de huecos y cosas que sin sentido las cuales ni se preocupan por explicar al director le valía madre ni van a preguntar esto la gente despendeja y no voy a preguntar nada así así dijeron y bueno se nota que el director armó todo también en chinga ni se fijaban en esos detalles y mucho menos en darle un poco de sentido del juego a los personajes o sea como que ay pues aquí quien viste de rojo y quien viste de blanco río o qué así no pero bueno esto mismo pasa en otras películas de live action de este género que ponen solamente algunos elementos como de referencias y ya lo demás que ya creen que se hizo buen trabajo simplemente por haber puesto algunas referencias y es todo no y así es así ya es un chingón y así se maneja pero bueno el elenco aquí está bueno de más mencionarlo todo mundo los conocemos bueno por ejemplo por lo menos a Van Damme todo mundo lo conoce y bueno sabemos que que podía ofrecer en ese tiempo en él estaba en su mejor momento eran sus mejores años era el héroe de acción del momento y obviamente pues protagonizar esta película pues le daba este sentido de venta al producto no obviamente el resto pusieron desconocidos todos actores este que salían en series básicas de ese tiempo y nada más salvo Raúl Julia que es bueno si era más conocido y bueno a pesar de que en ese tiempo ya estaba enfermo él hizo un trabajo pues decente al menos o sea trabajó y dio lo posible para que el personaje saliera aceptable y bueno no hay mucho más que decir todos actúan de la verdad obviamente no había como defenderse primero que nada porque alguien era una porquería y segundo porque la dirección lo estaban en chinga grabando entonces no tenía sentido por eso la justificación es que es tan terrible la película pues por todos estos tipos de motivos pero bueno algo que sí no puedo dejar de mencionar es el pésimo trabajo que hicieron con el personaje blanca eso sí no lo iba a dejar fuera ahí sí no tuvieron madre y es que esas greñas de muñeca o de muñeco de ventriloco el maquillaje verde como color verde gis con esa nariz tan pronunciada tan gruesa no sé qué diablos estaban pensando en hacerlo bueno o sea no entiendo o sea y luego lo peor es funcionar funcionaron a dos personajes del juego solo por sus huevos porque no tenían sentido y dijeron pues bueno que sea su compa que también quede como blanca no hay problema Capcom no le pedo tú tú juntalos así le dijeron y bueno que pasó no una porquería pero bueno esto es uno de los peores aspectos yo creo que de la película sea alguno de los peores porque esto ya es mucho decir porque hay muchas cosas muy mal pero bueno si es como que el fuerte de las partes malas de esta película por así decirlo pero bueno pasemos ahora pues a los datos curiosos que creo que hay muchos muy interesantes y son un montón así que bueno pues vamos a darle en el primero tenemos que la película contó con un presupuesto de 35 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial 105 millones es decir que pues realmente si se puede ser tomado como una película medianamente exitosa de hecho se planeó incluso una secuela en cierto momento por si no lo sabían pero no 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 le fue tan mal digo le puedo vivir mucho peor y de hecho hacer 105 millones en ese tiempo pues fue bastante dinero créanme y bueno ya en club andam reveló que tuvo un problema de drogadicción durante las filmaciones de la película además de haber tenido una relación extramarital con kyle minok sí es decir que se le estaba poniendo los cuernos de su esposa con esta chica joven y guapa se le estaban echando patas en el set qué chingón es mi ídolo este güey sí o sea él aprovechó digo pues es que esta chava está bien acá y vamos a estar aquí y no tengo mi vieja y pues hay que entrarle y luego bien droga no pues imagínate no se la pasó a toda madre y bueno la escena final de la película muestra a todos los personajes como les dije haciendo su pose de victoria de la misma manera en la que aparecen en el juego claro no es igual pero es un bonito guiño que lo hayan puesto y bueno el director steven y de sousa prefirió restar un poco de su salario para que el elenco fuera mucho mejor pagado esto claro porque la mayoría del presupuesto se fue en pagarle a un solo actor y a quien creen pues si a van damme que cobró un chingo y más abajo les digo cuánto ganó porque ese güey si chingo en muchos aspectos y bueno esta película fue dedicada a raúl julia que falleció poco después de haber finalizado este proyecto por lo cual la película se le dedicó fue la última película que realizó lamentablemente era muy buen actor y bueno fue sólo con lo que cerró una muy mala película lamentablemente y bueno van damme confirmó que se le ofreció a aparecer en la segunda película de la saga es decir en street fighter la leyenda de chun li de la cual ya hablé también en un vídeo de que fue lo que salió mal que salió mal también ya hablé de esta película mala y bueno él iba a ser el único personaje de esta entrega que aparecería sin embargo él se negó rotundamente y mencionó que no quería participar en un proyecto pues de porquería curiosamente pues tenía razón pues dicha película tuvo incluso peores resultados que esta lo cual ya es increíble es súper increíble esto que salió peor y ambas y son muy malas y bueno cuando dancing le muestra su progreso de blanca el metraje que se puede ver en el monitor es de un hombre que se le está haciendo disparada bueno le disparan en la cabeza está haciendo disparada en la cabeza y bueno esto corresponde a un metraje realmente es este real este es un metraje histórico de la segunda guerra mundial y este elemento se mostró aquí en la película porque les vale a madre es un vídeo real nada ni pedo nadie se va a dar cuenta esta película fue situada en el lugar 27 de las peores películas de todos los tiempos según la revista empire si es terrible pero aún hay peores imagínate si es la 27 que más a ver allá muchas peores películas y bueno la estatua dorada en la guarida de sagat realmente es una referencia a la estatua que aparece en el escenario de este personaje en el juego y bueno a pesar de que la película fue criticada por los fans así como por la crítica especializada realmente se terminó convirtiendo en un éxito comercial si le fue bastante bien y de hecho es este mencionada como de culto es nominada como de culto es decir que a pesar de que todo esto que es malísima pues al final terminó funcionando sin querer queriendo bueno originalmente el ataque de la guarida de bison iba a ser un ataque aéreo debido a que en tailandia estaba prohibido realizar vuelos sin el respectivo permiso o sea si les dieron permiso de volar absolutamente todo no les vale a madre y puedes destruir lugares que son históricos ah como si nada tú vuelas pero ya está viejo no pero eso sí no podías volar eso sí bueno terminaron cambiando todo por lanchas por botes este obviamente si se nota que lo improvisaron porque en la película se ve como de no tiene mucho sentido porque vas a ir así en el agua en lanchas y dura muy poco esta parte pero se nota capo en usa y supervisó todos los aspectos de la película siendo ellos quienes querían que van dan protagonizar el proyecto tras que se eligiera a este actor y a raúl julia casi todo el presupuesto se había gastado solamente en estos dos actores van dan cobró simplemente ocho milloncitos de un presupuesto de 35 por lo cual todo el resto de actores pues tuvieron que ser desconocidos para poder sustentar este proyecto si este güey se langareó ocho millones por este proyecto eres chingón mandame y luego te lanchaste acá el eminoc totalmente gratis no pues tú sí la rifaste los demás se chingaron pero tú sí chingaste y bueno ya en club van damme rechazó el papel de johnny cage en la película de mortal kombat para realizar este proyecto obviamente pues en la otra le daban menos dinero y aquí como todavía más varo pues dijo no yo hola que me paguen más cuál cuál paga más esta órale y hubiera sido más chido porque johnny cage es un personaje basado en él aunque no tenía tanta importancia en la película en la de mortal kombat pero a lo mejor podían haber modificado quien sabe y bueno chunly y gail utilizan sus trajes clásicos en el clímax de la película aunque estos con los tonos variantes de los juegos el de gail con el color azul el cual es el segundo bueno el color principal de street fighter 2 turbo el color azul este y bueno el de chunly es el rojo el cual sí es el segundo color de street fighter 2 champion edition hasta eso el director dijo bueno pues es que me gustan los colorcitos adicionales no me gustan los originales y bueno al menos puso este elemento mal pero lo puso y bueno en esta película se le dio un segundo nombre a la mayoría de los personajes gail se llama william f gail sagat tenía como su primer nombre victor o sea no tiene nada que ver pero bueno riu se llamaba riu hoshi chunli se llama chunli sang sin embargo estos nombres pues nunca fueron usados en el juego salvo el de ken porque era ken masters que es decir se quedó y también el de kami que es kami white se quedaron estos dos pero los demás si nunca más han vuelto a usar y bueno en el juego riu y ken son los personajes principales sin embargo aquí se optó por basar todo el concepto en guile esto mismo pasó en la serie animada también la cual es simplemente terrible si recuerdan el sonido boom y bueno los productores querían a un actor japonés para que interpretara a riu sin embargo terminaron seleccionando a viral man quien realmente pues es chino americano claro esto porque pues tenía una muy buena química con el actor de mente capa quien hacía ken y realmente pues le gustó a los productores que se llevan bastante bien como deben llevarse los personajes y por eso se quedó fíjate aquí los ser compa le dio la chamba y bueno es honda que en el juego es japonés aquí terminó siendo convertido en samuano americano es decir que es de hawaii osea no mames era japonés no era moreno era blanco pero bueno a pesar de que el juego se basa en el super street fighter 2 nunca aparece el personaje de fein long pero bueno existe un rumor que dice que el capitán es aguada que también salía muy poco realmente era este personaje era fein long pero bueno fue renombrado porque los productores creían que era demasiado genérico pues obviamente pues era un clon de bruce lee guay pues dijo que no fuera genérico bueno aún así el personaje este es aguada si apareció en el juego arcade basado en este en esta película que es terriblemente ahorita les comento al respecto y bueno esta fue la primera película pg-13 y que fue realizada por jean club andam la mayoría de las películas de este guay como eran muy violentas en golpes supuestamente eran a raider y esta película no fue no no toma una clasificación tan alta y miren fue su primera película de este tipo y bueno la primera edición de la película recibió una clasificación a raider obviamente por los chingadasos y porque tenía demasiada escenas fuertes al final se tuvo que suavizar y editar varias en varias ocasiones para reducirla a un pg-13 para que lo pudieran ver menores de edad obviamente esto hizo que se quitaran la mayoría de los golpes físicos y escenas más fuertes que si las tenía la película y se nota cuando salen blancas recortaron todo lo de blanca porque me imagino que era mucho más violento más subido de tono y bueno debido a que la película ya había sido anunciada para su lanzamiento en diciembre el director tuvo que hacer todo lo posible para que poder lanzar en dicha fecha por lo cual el elenco trabajaba el doble de tiempo de lo normal lo cual ocasionó pues un montón de problemas al tener muy poco tiempo para realizar todo como debería ser por lo cual se grabaron incluso escenas distintas al mismo tiempo porque no había tiempo no había tiempo y no había tiempo entonces todos tuvieron que grabarlo en chinga y se nota por eso la película quedó como quedó porque si estaban grabando y no había toma dos pues imagínense y bueno el director steven y de soza mencionó que sus influencias para este film fueron las películas de james bond y de ciencia ficción como star wars nada que ver señor de soza con usted que estaba fumando que se estaba metiendo pero son terreno yo no le veo nada de esto la película pero bueno el director mencionó que tenía miedo de mostrarle la película ya terminada a los directivos de capcom usa sin embargo tras que ellos la vieron dijeron que simplemente la habían amado que bola de pendejos eran los de capcom yo se hicieron un papo somos hasta la fecha somos unos pendejos pero bueno raúl julia aceptó el papel de bison simplemente porque sus hijos eran fans del juego por lo cual él aceptó participar para que ellos se sintieran orgullosos de su padre de hecho los llevaba en varias ocasiones al set y conocieron a todo el elenco y toda la coscha se la pasaron muy bien sus hijos de este actor y bueno el director eligió a kyle minogue únicamente porque la vio en una revista en su vuelo a van gogh obviamente porque vean tuvo mucha suerte por salir de una revista que ella ni actriz era simplemente estaba muy guapa y cantaba y tuvo un papel en hollywood porque estaba bien guapa para que vean y bueno una de las cajas de todo el elenco durante las filmaciones fue la terrible comida que había en tailandia pero claro si les gustaba que había muchos lugares de masaje en todas partes claro está que langarillos les dan masaje pero la comida apestaba y bueno el personaje de carlos blanca es una combinación de dos distintos de los juegos blanca y charly blanca que es el monstruo salvaje de piel verde que todos conocemos que hace electricidad y bueno charly que es el amigo de guile que no existía o no tenía una forma física en este tiempo hasta la serie de street fighter 0 street fighter alfa que llegó después en este momento aún no existía y por eso hicieron lo que les dio su chingada gana que era este personaje mitzlo juntando a ambos personajes que la verdad la surran y bueno muchos no lo saben pero la película tiene una escena post créditos ajá si la tiene en la que podemos ver que la guarida de bison ya destruida y como es que este realmente no está muerto eligiendo incluso en la computadora la opción de dominación mundial había visto la película muchas veces pero bueno hasta ahorita me voy enterando de dicha escena de hecho no recordaba que existiera hasta le tuve que haber regresado y dije cabrón si existe la escena y se ve su bracito así de bison y está vivo no estaba muerto quieren hacer más películas nunca pasó pero bueno vega sólo dice cuatro frases durante toda la película sigo que no con lo que pasa que hablará pues bueno se parecía al menos pero bueno existe un videojuego basado en esta película donde los actores participaron recreando los movimientos con gráficos digitalizados sí igualito así como se hizo con mortal kombat capcom usa creía que sería la mejor forma para derrotar a la competencia pero qué es lo que pasó pues que el juego resultó ser una gran porquería porque al igual que la película se apresuró en su producción lo más posible este obviamente que dio como resultado un pésimo resultado de jugabilidad por de más rara simplemente terrible y bueno en la versión ya cuando se lanzó en consolas y la intentaron arreglar un poquito porque el arcade se maneja como mortal kombat y los que se lanzaron para playstation y para saturn tienen un gameplay del estilo del street fighter clásico del turbo super street fighter 2 turbo pero bueno de todos modos ya estaba mal el mal ya estaba hecho no se ya la habían sueldo en el arcade y ya nadie quiso comprar esta porquería aunque lo intentaron son malos y bueno muchos de los personajes hacen una especie de representación de sus poderes en la película río río intenta ser una duke que ni siquiera ni sale nada de bola ni nada pero bueno brilla poquito este vega hace su salto en el aire y también su giro correspondiente del juego quien usa su uppercut o su shoryuken este en contra de zagat pero bueno terrible ni siquiera brinca y honda si hace las palmadas super chafas pero las hace y bueno guile hace dos flash kicks las medias lunas en las hacen dos ocasiones que se ven super chafas pero las hace y bueno en una parte cami este que está disque peleando ahí dice la frase trust kick que es también uno de los poderes del personaje nada que ver pero lo dice y bueno obviamente pues bison que es el más notorio si hace disque el psycho crusher volador que se agarra bailando y como volando como peter pan terriblemente simplemente no lo hubieran hecho pero bueno en conclusión que es lo que salió mal aquí pues fue absolutamente todo si acerca el director dijo bueno yo le escribo y la dirijo no se preocupen denme dos pesos yo la hago y ya le valió más hacer lo que le dijeran e hizo esta mierda que obviamente se gastaron todo el presupuesto en pagarle a solo dos actores fue otro gran error pues tuvieron que contratar a puros novatos para rellenar una cantidad muy grande de personajes lo cual hizo que las actuaciones pues fueran terribles aunque bueno claro también no había como defenderse con semejante concepto de trama que era soso y burdo que Ryu y Ken fueran los dos pelderes rateros fue otro gran error pero bueno por donde le mires o sea no había donde rescatar esta cosa o sea todos eran malas decisiones es una película llena de malas decisiones esa es la descripción totalmente de esto pero bueno aquí termina el video muchachos pero mencionan si han visto esta película supongo que si al menos en alguna repetición en la televisión abierta estoy seguro que la debieron haber visto pero bueno yo la verdad cuando la vi por primera vez no podía creer lo que habían hecho y es que prácticamente destruyeron un concepto que era tan fácil de adaptar como se va a realizar un simple torneo ah pero no el director ambicioso y pendejo quería meter cosas bélicas a la trama y poner a Jean-Claude Van Damme y poner las peores ideas del universo para hacer esta película que era tan fácil de hacer pero bueno siempre pasa las películas de videojuegos están malditas ya bueno pues comenten ustedes al respecto de esto manifiestense aquí en los comentarios y digan como fue su historia de esta mala película que fue lo que les recuerda como la recuerdan esta pésima película así que comenten aquí en los comentarios y ya sea mucho si no están suscritos pues suscríbanse activan la campanita para que siempre les lleguen todos los avisos de todos los contenidos que hay en el canal hay videos todos los días sí aunque usted no lo crea todos los días de especiales como en este caso noticias reseñas y más cosas muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir los videos este si lo viste se agradece que lo des like y si lo viste se agradece que lo compartas en donde tú quieras compartirlo el chiste es que lo hagas en tu facebook en tu twitter grupos de whatsapp en donde sea el chiste es que lo hagas porque así ayudas a que el canal siga creciendo y me apoyas mucho a mí a que te siga trayendo este tipo de especiales pues constantemente así que bueno pues muchas gracias próximas promos estén checando el facebook de critic side ahí estoy regalando algunos códigos de juegos de consolas de pc o de steam para que estés al pc y steam lo mismo pc, steam, consolas estén checando el facebook también hay publicaciones de noticias y un montón de contenido todo el tiempo en el facebook para que también estés atento por allí también va a haber pases para algunas premias que son para Guadalajara muchos me han preguntado que si no hay por otras regiones pues lamentablemente no porque yo estoy ubicado aquí y como que todavía no soy lo suficientemente grande como para exigirle a otros estados o otras partes que se mochen con boletos pues simplemente no es posible pero bueno algún día están checando el facebook para que siga creciendo y siga teniendo más apoyo de este tipo de cosas y bueno después viene la promoción de los funcos que esa promoción iba a ser internacional para todas las personas que me hayan preguntado que seas donde seas España, Argentina, Perú donde seas puedes participar y esta promo va a iniciar muy pronto espero ya en este mes de marzo que no me han llegado absolutamente nada de los monos pero en cuanto me lleguen estén muy al pendientes que va a ser un video especial con la dinámica así que estén esperándolo y bueno aquí termina el video muchachos comenten al respecto y nos vemos en la próxima entrega chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.